Elkin Sánchez, gerente del Hospital Jorge Cristos Ayunos, comentó los acuerdos obtenidos con el Ministro de Salud y la visita a Villa del Rosario. Esta visita del Ministro tan oportuna, ya que estamos en la fase inicial del proyecto de la construcción del nuevo hospital. Vino, conoció cuáles son nuestras aspiraciones, conoció el sitio donde estaría el próximo hospital, le mostraron el plano arquitectónico y en 3D de nuestro futuro hospital. Se fue bastante agradado y comprometido para darnos su apoyo para que este proyecto se pueda sacar adelante dentro de muy poco tiempo. Él se fue impresionado debido a la gran demanda de que él fue parte de los hermanos venezolanos, haciendo ese recorrido no solamente por el sector de la parada, por el puente internacional, sino el recorrido amplio que hizo por el AES Jorge Cristos Ayunos. Sí, le mostramos cada uno de nuestros áreas de atención. Se fue bien impresionado por la manera en que tenemos nuestro hospital, bien cuidado, bien presentado. Y comprometido en que nos iba a aportar más recursos para mantenerlo de esta misma manera. Y sobre todo comprometido en la atención, con la atención de los pacientes venezolanos para darnos más recursos, para que no tengamos el déficit que tenemos en este momento. Doctor, ya por último, el convenio con Project SCOP de Estados Unidos, ¿ya los médicos entraron en funcionamiento? Ese proyecto ya se firmó y los médicos comienzan a trabajar el próximo lunes en los puestos de salud de Santa Bárbara y de La Parada. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable operador Digital.